50 años, estamos haciendo todos los preparativos para esta noche. Vamos a hacer la fiesta, festejando este aniversario tan particular que cumple la institución. Esta es una escuela muy particular, con mucha historia, ha atravesado distintos edificios. Estuvo prácticamente 32 años sin edificio propio, hasta que en el año 1998 se pudo adquirir su propio edificio en el que hoy habitamos. Es una tarea en conjunto que realizamos con todo el equipo docente, equipo técnico, personal no docente, que trabaja en forma comprometida para el beneficio de todos nuestros alumnos. Esta es una escuela integral que alberga aproximadamente 130 alumnos con distintas discapacidades. Bueno, al ser una escuela integral tenemos distintos perfiles de alumnos, con problemas madurativos, discapacidades múltiples, dificultades intelectuales. Y bueno, para estos alumnos tenemos distintas propuestas, alfabetizaciones, formación laboral, orientaciones vocacionales y grupos terapéuticos, digamos. Los chicos están muy contentos, están preparando con los docentes, sobre todo en las áreas estético-expresivas, distintos numeritos, los cuales van a llevar a cabo esta tarde a partir de las 18. Los papás han colaborado mucho en esto también. La cooperadora, también con los arreglos que ustedes han visto del edificio. Y bueno, toda la comunidad educativa. Hoy vamos a contar con la presencia de ex-docentes, directivos, ex-alumnos. Y bueno, es una fiesta, como decía Fernanda, a la cual va a asistir mucha gente. Los esperamos a todos. ¡Gracias!